¡Buenas noches! Soy Elías Puente. ¿Cómo estáis? ¡Bien! Últimamente la gente no dice nada, ¿sabes? Y entonces yo les pregunto a quién trabaja y tampoco nadie dice nada. Hostia, antes burladas ibas un pringado, ¿sabes? Y ahora está tocando la lotería. Pues yo vengo muy contento. Y algunos diréis, ¿por qué? No me he drogado, ¿eh? Me vengo contento sanamente, ¿eh? Sí, porque hoy en día, ¿no? Si estás contento o estás drogado o estás zumbado, ¿no? Hoy en día, ya loco, está loco. No, estoy contento. Pues estoy contento porque vengo del pueblo. Del pueblo de mi padre, ¿no? O sea, mi padre vive en un pueblo ahí. Bueno, un pueblo, eso es una aldea a 30 kilómetros de Jaca. No diremos nombres, que luego uno se hace famoso y, ¿sabes? Pues para que os hagáis una idea como Asterix y Obelix con maños, ¿no? Porque yo tengo genes maños. Suele que ver la cabeza que tengo. Pero no cabeza de, hostia, se ha sacado una carrera al tío que es pa' vida. Literalmente cabeza gorda, ¿sabes? Los aragoneses son de cabeza gorda, la mayoría. Hombre, la naturaleza es sabia y hay que rellenar semejantes boinas. Pero yo vengo muy contento ahí porque ahí cago las pilas. Vengo muy a gusto porque ahí todo es de otra manera. No todo es sencillo. Solo hay que ver esas conversaciones en el porche de la casa. Esto de porche suena muy americano, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llaman esos bancos de piedra así que hay en las puertas de la casa y en los pueblos? ¿Cómo se llaman? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo? ¿Alguien lo sabe? No, no, eso es muy evidente. ¿Pollo, no? ¿Pollo no es lo que se llaman los jóvenes cuando van de fiesta? Bueno, acepto pollo. Me parece que va por ahí. Pues esas conversaciones, ¿no? Hay sentados dos fumando por la noche. Hay esos ruidos. Bueno, que no hay ruidos. Son campestres, ¿no? Oyes, por ejemplo. Crick, crick. Oh, oh. Cuau. Mariano, dame un ducado. Cago en Dios, a ver si compras, que eres de la Virgen del Puño. Crick, crick. Ya está. Conversaciones sencillas, ¿no? Porque aparte ahí todo es sencillo, ¿no? Las aficiones, por ejemplo, también son sencillas. Ahí les gusta mucho, por ejemplo, cagán. Comer, bueno, eso les encanta, ¿eh? Hostia, en los pueblos y más en Aragones, eso es una pasada. O sea, hay un niño gordo, no está gordo, ¿eh? Está hermoso. Míralo cómo come. Es una persona mayor. Se ha comido tres platos con boina. Y postre, ojo. Y me parece que ella fuma. Está chulo hombre ya. En cambio, un niño ahí atlético, fibrado, bien como tío, sano. No lo ven bien. Míralo. Si viene de la capital. Come nocilla. Eso qué hostia es. Eso para criar piojos. Mejora. Eso que puede tener de bueno. Bueno, pues así, todos ahí, ¿no? Otra afición que tienen ahí, por ejemplo, es tirar piedras a los árboles. Intentar ligarse a una paisana que no tenga novio, cuidado. Porque ahí no se dan con tonterías, te pegan cuatro tiros echando hostias. Ahí no existe eso de relación abierta. Que bueno, yo opino igual, ¿eh? Eso qué cojones es. No, bueno, somos almas libres, ¿no? Estamos muy enamorados, pero nos vamos enrollando. Porque no nos atamos, ¿no? O sea, yo ahora mismo estoy viviendo en Grecia, mi novio en Madrid, y nos vemos una vez al año, pero eso sí es el amor de mi vida. Llámame antiguo, ¿eh? O se está o no se está. Ahí me salen los genes maños a mí, ¿no? O sea, yo ese vaivén de sentimientos, eso volverse loco. Eso no puede ser. Pues las aficiones ahí son así, ¿no? Todo es así. ¡Mira el Chepa! Hijo del Chepa, nieto del Chepa. De los Chepas. Aquí obsérvese que el forastero, ¿eh? Utiliza otro tono de voz y palabras más técnicas. Habla diferente, ¿no? El forastero le diría. Eso que lo dice porque está encolvado, subyugado por la vida. ¡Hombre, no, copón! El Chepa, hijo del Chepa, nieto del Chepa, de los Chepa. Un fenómeno por la montaña este. Se sabe todos los caminos. Ah, no, no, no. Usted quiere decir Sherpa. Porque sabe todo tipo de senderos, por su aguante físico, por su dominio de la montaña. Que no copón el Chepa, hijo del Chepa, nieto del Chepa, de los Chepa. Consejo que os doy, ¿eh? Por si vais a estos pueblos. No discutáis. Lo mínimo que os puede pasar es que os tiren al pilón. ¿Sabéis lo que es el pilón? ¿No? Una pila muy grande, alcalina, eso sí. Son estructurales ahí, ¿sabéis? Son casi militares, ¿no? Se levantan a las seis de la mañana, se dan un garbeo por la finca. Que no se la vayan a robar. Que bueno, la casa lleva ahí dos siglos, ahí, pero por si acaso siempre vigilan la finca. A las diez almuerzan, siempre, a las diez. Cuidado, almuerzo, ¿eh? De hombres, ¿eh? Pan, zeta, chorizo, huevos fritos, vino, carajillo. Con eso tiras una semana, ¿sabéis? Ahí no almuerzan eso de... ¡Vayas, cogi! Leche con almendra. Y luego a labrar, a despedregar, a... Todo duro ahí, ¿sabéis? Ahí no hay eso de me voy a albir. Hostia, vaya a cementerio de pueblo, ¿no? Me aburro. Y tantas horas. Podríamos jugar a algo, no sé, a la jedrez, a las damas. ¡Levantar sacos, copón! Ya verás tú cómo se te va el aburrimiento. ¡Levantar sacos, levantar sacos! Todas. Estructurales, ¿no? Por ejemplo, ahí se come a las dos. Siempre. Llueve, frío, invierno, incluso en las fiestas del pueblo, ¿no? Tú vas con la cohorta y dices, hostia, por un día si yo ni comería con el resacón que llevo. Nada, siempre a las dos. Pobre de ti que llegues ahí cinco, ¿eh? Habíamos quedado a las dos. Hombre, es que viniendo por el camino de la poza, el tío Raimundo. Sé muy bien dónde está el camino y la poza y ya habíamos quedado a las dos. Hombre, es que pinchamos, esos caminos están muy mal. Habíamos quedado a las dos y hay que ser persona y tener formalidad. Hombre, ¿por cinco minutos? ¿Por cinco minutos usted puede llevar una hostia tan rancolada? Pues sí, maño, me quedan las cosas. Dice, mira, loco. Eso son cosas de la cabeza. Cosas de la cabeza. Cuidado. O sea, ni Freud ni pollas, ¿eh? Aquí la carrera de psicología es una frase. Porque yo siempre le he dicho, ¿no? Lo complicado y lo sencillo es lo mismo. Los extremos se tocan. Al fin y al cabo es lo mismo que cosas de la cabeza. Te mira al feo el pueblo. Lo hemos casado ya. Con una cerda. Y una ligera de casco. ¡No, hombre, no! Una gorrina, hostia. Claro, si no se iba a comer nada, pobre chaval, pues lo hemos casado. ¿Qué no haces nada con todo así? Eso estaba depresivo. Lo hemos puesto 15 horas a acabar. Serán iras tontas desde el final. Tenemos soluciones para todo. Yo me acuerdo también de mi abuelo, ¿eh? Esto ya era yo más pequeño. Paz, descanse. Mi abuelo, hostia. Mi abuelo era una pasada, ¿no? Porque llevabas ahí, el pollo este de la casa, ¿no? El porche, lo que sea. Lo veías ahí sentado. Parecía un tótem, ¿sabes, mi abuelo? Que mis amigos me decían, hostia, tía, esto abuelo, me da miedo. No, no te jode, ya mío. El pack ahí abajo cero, tú. Arremangado las raíes, ¿sabes? Con los tatus de la guerra, ¿sabes? Sumando. Súper serio. Era como un siu, ¿sabes? Se ponía, ¿sabes? Esas chaquetas que llaman Rebeca. Y yo estoy mandando. Y yo con escarche en el pelo, tiritando ahí. Y yo le digo a mi abuelo, y digo, ¿esa puta chaqueta de qué está hecha? De neopreno. Que se la ponen en las fiestas siempre. Las mujeres también aquí, ¿sabes? Esto pasa aquí también, ¿no? En los embolás. Y se la ponen una rasca, tío. Se ponen las chaquetillas aquí. Ya está. Ya puede nevar. ¿Qué coño que he hecho animar canzones? ¿Qué está hecho eso? Yo vi a mi abuelo ahí encima fumando ducados. Y mi abuelo se murió con 90 años. En una salud de hierro. Pero en esa época no se iba ni al médico. Ahí sentado en la puerta, ¿sabes? Abuelo. Claro, pongo de pequeño, porque era pequeño. Abuelo. Me duelen los brazos. Nieto Bío. Mi abuelo hablaba un poco como Darth Vader también, ¿sabes? Como Darth Vader y Maño, ¿no? Nieto Bío. El sol sale y se pone. Ya, abuelo, pero es que a mí me duelen los brazos. Estoy preocupado. Esto se me curará. Nieto Bío. El sol sale y se pone. Abuelo, te falta un diente. El diente era el deble. Ha caído. Así estaba mi abuelo, ¿sabes? Lleno de yaide. Yaide al dentista. Estaba mellao. Que cuando hablaba, emitía silbidos. Se le acercaban los perros, ¿sabes? Y él le estaba con el bastón. ¡Me cago en Dios! Los perros para el campo. Pa' vigilar el ganado y la casa. Cabo en Dios aquí con las personas. Tú tienes fección, hombre. Eso sí, los perros lo querían que no veas, ¿eh? Los llevaba marcando, ¿eh? Lo querían. Igualito que aquí, ¿sabes? Que el perro en el sofá. El perro en el psicólogo. El perro comiéndole los morros a la dueña. Eso lo ven ahí, macho. Que si pedigripal. Que si no se quepa el pelo. Que si... Aquí los perros, tío. Viven mejor que las personas. Ahí me acuerdo que para comer tenían un cazo, ¿no? Debajo de la cocina y lo echaban todas las sobras ahí. Pero todo junto, ¿eh? El estofado, la cabeza de la esluza, el marro del café. Y los perros tan felices. Salías ahí, ¿ves? Los llamaban, venían todos moviendo la cola, se lo tiraban ahí, se lo comían todos juntos y tan felices ahí. ¿Por qué ahí no hay tonterías, hostia? Tan felices como yo. ¿Por qué? Porque vengo del pueblo. Buenas noches. Gracias. Gracias.